Vamos a poner a México de pie, hoy está de cabeza. Estoy a sus órdenes. Jorge Monroy de Latinos, por favor. Candidata, buenas noches. Preguntarle cuál cree que fueran esta noche sus éxitos en el debate y también preguntarle, hay una postura ya en las mesas de análisis que hablan de que habría ganado Sheinbaum porque a usted le faltó empuje para hacer responderla en temas de muerte, como la muerte de mexicanos en la política de salud de este gobierno. Su autocrítica, candidata, en este debate y lo que mejoraría para el segundo. Y un segundo tema, sobre las fallas en el reloj y que ambos candidatos le atribuyeron a usted. ¿Cree que estas fallas en el sistema de línea, en la producción, deben de mejorar para el próximo? Antes que nada, decirles que originalmente nos habían dicho que esos cinco minutos iban a ser una bolsa libre. Yo en varias ocasiones quise colocar los temas y desafortunadamente las preguntas no tenían que ver mucho con salud. Yo traía muchísima información y los conductores me obligaban a que yo contestara la pregunta que ellos hacían. Pude colocar lo de la invermectina, que como se lo dije a la candidata, es un medicamento para los piojos. Así fue. Y ella se dice científica y no aplicó la ciencia en el manejo de la pandemia. Y esta revista que yo le exhibí, pues ahí están los muertos del COVID. Son 240 mil personas las que perdieron la vida en exceso. Y en la Ciudad de México perdimos nueve años de esperanza de vida. El promedio en el país fue 4.5 años. Ese es el fracaso del manejo de la pandemia de COVID en nuestro país. Y se lo dije claramente, ella lo negó. De los 810 mil muertos, la Ciudad de México es la que tuvo mayor exceso de mortalidad. Y también le dije claramente que dinero había. Detectamos en un análisis sobre salud, vamos a subir la gráfica en un ratito, se desviaron 240 mil millones de pesos que pasaron del presupuesto de salud al fideicomiso de gastos catastróficos. Y en el siguiente presupuesto tomaban el dinero de gastos catastróficos y no sabemos el destino porque no nos ha querido contestar la Secretaría de Hacienda. Entonces, dinero había, no se gastó. Por supuesto que Claudia Sheinbaum es responsable de buena parte de las personas que fallecieron. Y se lo dijo, se lo dije. Tuviste el cinismo de decir que la pandemia de COVID se manejó bien en la Ciudad de México. La verdad es que el formato no se prestaba para poner en la mesa todas las ideas que yo traía en materia de salud y de educación. Cinco minutos para colocar todas las ideas es nada. Y yo creo que si queremos un debate más fluido, tendría que ser un teta-tet, que se ponga el tema y que los tres empecemos a debatir. Porque yo decía, o contesto la pregunta o pongo mi idea. Y decir también que en un país civilizado, Claudia Sheinbaum no sería la candidata a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum tendría que estar enfrentando la justicia. Porque el caso del Colegio Repsamen, más allá que se lave las manos y que diga que ese caso ya fue juzgado, hay una demanda penal. Hoy me acompañó una mamá, la mamá de Paola, que estuvo aquí. Porque este documento que hoy presenté, Claudia se la pasó negando que había habido una inspección en 2016 de protección civil. Y ese documento dice claramente que se le niega al colegio el programa de protección civil. Y ahí lo que procedía en 2016 era la clausura del colegio. Y no lo hizo. En 2017 hay otro documento. Ella argumenta que tenía tres meses para clausurar el colegio. Falso. Tenía siete días una vez contestado la segunda solicitud de protección civil. Ella era responsable como delegada. El artículo 90 de la ley de protección civil dice claramente que ella debió haber clausurado el colegio. Si lo hubiera hecho, estos 26 niños estarían aquí. Y en el caso del metro, por más que se laven las manos, por eso le dije a la dama de hielo, porque ni volteaba, ni le importaba. 26 personas murieron en el metro por su negligencia criminal. ¿Podía haber cerrado la línea del metro? Sí. Bien, es parte de lo que está diciendo Sochitlgar. ¡Gracias! 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 Gracias.